Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro video de Loquendo, soy Mariano Smeiden y acá estamos en... en el séptimo episodio, si, séptimo episodio de Five Nights at Freddy's Help Wanted, casi me olvido en que episodio estábamos juajua 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 como anda todo el mundo, espero que bien, así es, he podido recuperar todo lo que hemos avanzado hasta ahora, ahora tranquilamente podremos completar los niveles difíciles, a pesar de que se me había borrado la partida ustedes saben que en el episodio anterior nos encargamos de completar las noches normalitas de terrores nocturnos, y ahora, si, ahora ya saben que vamos a hacer amiguitos, se vienen los niveles difíciles de todos los modos de juego que hemos jugado, hora de poner el filtro loco, al igual que las noches normales intentaré completar los niveles en orden, bueno, acá tenemos el primero, que es la quinta noche del Five Nights at Freddy's 1, guacho el conejo glitchoso está cada vez más cerca, no me mates conejo glitchoso, si, se ve bastante loco con el efecto extraño de la palanca de los niveles difíciles, por cierto antes de entrar al nivel quiero ver como se ve la zona de los premios, guacho la zona de los premios si que se ve un toque extraña con el efecto loco, bueno en fin, no perdamos el tiempo y entremos al primer nivel de las noches difíciles, la quinta noche del Five Nights at Freddy's 1, veamos como nos va, bueno esta sala sigue estando tal cual como la conocemos, por lo tanto entremos al nivel, a la miércoles ahora todo está en blanco y negro, pero bueno creo que eso no será ningún problema a la hora de enfrentar a los chabones, guacho pero que carajo le pasó al Muffin loco, ahora está más terrorífico, a la mierda loco vieron lo que acaba de pasar, las puertas se revolvieron locas, y no solo eso, estaba sonando un audio bastante extraño, un momento, acá tenemos un ojito, vieron eso, apareció el zorro guacho cuando revisamos el pasillo de esa manera, tenía un diseño diferente, y acá tenemos al Muffin loco, che Muffin loco estás bien, guau, pero que hijo de puta, a ver revisemos el pasillo de la izquierda de nuevo, mierda otra vez nooo, ok al parecer si revisamos el pasillo de esa manera aparece el zorro guacho de la nada y nos mata, me parece que es una troleada del nivel, por lo tanto no lo volveré a hacer ya que quiero completarlo, atentos todo el mundo que los animatrónicos se están empezando a mover, jajajaja exactamente mandé el Muffin terrorífico a la mierda, lo hago por las dudas ya que me puede llegar a saltar encima, en estos niveles difíciles hay que estar atento en todo momento, es más, ni siquiera tocaré el póster que hace el sonido simpático ya que nos podemos llegar a mandar alta cagada, che loco pero que le están pasando a las puertas en este nivel, se están volviendo re locas, bueno yo creo que es un efecto visual del juego, espero que no se lleguen a volver locas mientras un animatrónico esté al lado de ellas porque ahí si el efecto visual me puede cagar de una forma impresionante, hablando de los bichos el conejito y el pollito están a punto de llegar a mi oficina atención atención, puertas de mierda dejen de moverse de esa manera que me van a volver loco, estoy escuchando pasos, lo sabía, el conejito hincha pelotas ya llegó, Fox y el zorro guacho está a punto de salir disparado, por lo tanto dejaré la cámara en su zona, Freddy se está cagando de la risa y de fondo se está escuchando su musiquita, sin embargo no hay señales de él, si no mal recuerdo creo que aparece a partir de las 3 de la madrugada, por lo tanto mantendré la puerta derecha cerrada a partir de esa hora ya que el hincha pelotas creo que permanece en el pasillo toda la noche, si, el zorro guacho salió disparado y con toda la educación del mundo me está tocando la puerta, no mentira cuando llega a la golpea a lo loco, pero por suerte tenía la puerta cerrada, listo creo que se las tomó, excelente, y el conejo se las tomó también, 2 de la madrugada, ufufufufufufu, vamos que se puede, yo estoy seguro de que completaré esta noche a la primera, a la mierda loco y vos de donde saliste, el conejito regresó super rápido, las otras 2 cagaderas de antes no las contemos ya que no sabía de la existencia de la troleada del zorro guacho, jajajaja estoy gastando energía a lo loco, sin embargo cerré esta puerta de nuevo ya que son las 3 de la madrugada y en cualquier momento puede aterrizar Fredorcio, bueno esta la podemos abrir tranquilamente ya que el conejito se las tomó, otra vez, ah, con razón estaba escuchando pasos, apareció el pollito loco, que extraño que hasta ahora no haya aparecido, tu amigo Mofin terrorífico lo tiré por ahí, búscalo que no debe andar lejos, a ver como es el diseño del pollito en este nivel, bueno, chica y el conejo siguen estando tal cual como los conocemos, tu amigo Mofin no está acá, ya te dije que lo tiré en el pasillo, son las 4 de la madrugada, juajua 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 juajua, vamos que se puede, estoy escuchando pasos, concha de la lora volvió el conejito hincha pelotas, shu shu shu, fuera fuera a romper pelotas a otro lado, vamos carajo, 5 de la madrugada, vamos que se puede, puta madre se está a punto de terminar el power, por favor relojito cambia a las 6 al toque, concha de la lora se fue la luz, jejejejeje creo que ser un toque descuidado con el power tuvo sus consecuencias, por favor fredorcio se buena gente y déjame completar el nivel, te regalaré una latita de coca, yaaaaaaah bueno, intento número 2, al parecer no quiso que le regale una latita de coca, pero tranquilos estamos en el segundo intento, sin embargo esta vez jugará Shever, exactamente, hola gente como les va, ahora es mi turno, no se preocupen que tengo experiencia en enfrentarme a los animatrónicos, yo también mandé a la mierda el muffin terrorífico, por cierto el audio extraño que suena en el teléfono aparece también en el Five Nights at Freddy's 1 original, es verdad, aparece también en esa noche 5, ahora si me acordé, por cierto vieron lo loco que se veía Freddy, creo que los animatrónicos cambian de diseño cuando nos asustan, hablando de los animatrónicos se empezaron a mover, esta vez no nos van a cagar chabones, van a ver que Shever superará la noche de taquito, puertas de mierda dejen de moverse, me van a volver loco, bien, el pollito se está a punto de acercar a la oficina, por las dudas mantené la cámara en la zona del zorro huacho ya que nos puede recontra cagar, mierda tenés razón, epa epa epa, el pollito, no podrás entrar, mierda el conejo hincha pelotas, toma, a vos también te cagué, sin embargo ahora estoy super rodeado, tranquilo que el pollito se las tomó, excelente, y también se las tomó el conejito loco, sin embargo el zorro huacho está a punto de salir disparado, así que estate atento para cerrarle la puerta en la cara, mierda está viniendo, jajajajaja te recagué boludo, ok, 3 de la madrugada, de seguro en el pasillo de la derecha apareció Fredorcio, mantendré la puerta cerrada para que no pueda entrar, mira es meiden son las 5 de la madrugada, huajbajbajbajbajbajbajbajbajbajbajua esta vez no nos vas a ca- puta madre todo se fue a la miércoles, che flaco que estás haciendo, intentaré buggear el juego, no me vas a atrapar osito choto, intentaré buggear el juego con el truco del pasillo para llegar hasta las 6 de la mañana, mierda creo que no funcionó, jajajajaja ok, al parecer no se puede buggear el juego de esa manera, ahora le toca jugar a Diego hola gente como les va, en mi intento dejaré el mothin tenebroso, a lo mejor nos dará buena suerte bacho bacho con esos sonidos me da alto cagazo tenerlo en la oficina, pero a lo mejor de verdad nos dará buena suerte, dejen de volverse locas puertas, me dan mucho miedo, estoy escuchando pasos, ah, apareció el pollito, menos mal que estaba atento, mierda también apareció el conejito, tranquilo Diego, espera a que se vayan, no hay que perder la calma, vamos carajo a la mierda el pollito, el zorro huacho esta a punto de salir disparado por lo tanto deja la puerta de la izquierda cerrada, un momento pero quien carajo es ese, osito loco sos vos, esta justamente en la sala que esta al ladito de la oficina, que hago, cierro la puerta derecha o no la cierro, no se, este chabón se parece bastante a golden freddy, no me digan que lo acabamos de encontrar, ah, creo que llegó el zorro huacho, bueno, esperaré a que se vaya, pero que onda con este oso, espero que no me llegue a aparecer en la oficina y me cierre el juego como le pasó a smideman fight next at freddy's 1, por las dudas cerraré la puerta para cagarlo, de hecho llegó el pollito, epa epa epa, vieron eso, el osito dorado cambió a pollito, una de dos, o el osito dorado desapareció, pero era el pollito disfrazado que nos estaba haciendo una joda, bueno, mierda 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 casi me olvido que a las 3 de la madrugada aparece fredorcio, el original, no me refiero al dorado, ahora si no abriré la puerta de la derecha ni en pedo, bueno, son las 5 de la madrugada, vamos Diego, vos podés carajo, el conejito esta cerca del pasillo, por lo tanto estemos atentos a sus pasos, y el zorro huacho esta a punto de salir disparado, así que por las dudas vigilalo para cagarlo y cerrar la puerta a tiempo, cocha de la lora recién me di cuenta de que se está terminando el power, por favor reloj, porfa 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 pasa a las 6 de la mañana, ay carajos está a punto de ir a la mierda todo, ya está ya se fue a la mierda todo, me puse nervioso hasta la vista baby, por favor mod fin loco terrorífico, por favor libera tu suerte y ayúdame a pasar a las 6 de la mañana, nooo, está sonando la música de freddy, creo que otra vez cagamos fuego amigos, what, que cosa de locos lo conseguimos Diego, hemos completado el nivel, creo que el muffin loco terrorífico de verdad nos dio una suerte más grande que una casa, si que tuvimos un ojete bárbaro loco, bueno al parecer en los niveles difíciles también nos dan regalitos, recuperamos la famosa bolsa de doritos, nos das un par de doritos por favor, tarde, ya me comí todos los doritos, bueno al parecer ya no le podemos dar caramelos al conejo glitchoso, los caramelos lo atraviesan, perdón conejo glitchoso, no me cagues a palos por eso por favor, bueno ahora toca fight night at freddy's 2, en esta ocasión tenemos dos noches en lugar de uno, veamos como nos va con la quinta noche, bueno acá estamos, what, what o pero que onda con la oficina, se ve muchísimo más flashera y oscura, asimismo recién toqué la nariz de Freddy, jua 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 jua, quien sabe, a lo mejor me da buena suerte, che chabón no se supone que todavía tendría que ser mi turno, ah si, me olvidé avisarles que también hay que pasar el turno cuando ganamos el nivel, para hacer más variada la cosa, bueno está bien, mierda es verdad acá también te rompe las pelotas el tipo del teléfono, no le daré pelota, lo que le daré pelota es a la caja musical ya que esta noche de seguro bajará super rápido al igual que la noche 4, bueno, un momento quien se está acercando, ah, se está acercando toy freddy toy boni, estaré atento por si llegan a entrar a mi oficina, mierda el pibe de los globos, te equivocaste pibe de los globos soy tu amigo fredorcio, si viste a otro en el pasillo es tu imaginación, jajajaja hasta luego, ah si, en el pasillo también apareció el toy conejo, trataré de estar atento al conducto de la derecha, jajajajaja se le requedaba enganchada la voz de pito al chabón, listo ya volví a la normalidad, un momento que es ese sonido, hola boludo como te va, carajo, te equivocaste toy conejo, soy tu amigo fredorcio, si ves otro en el pasillo es tu imaginación, jajajaja excelente se la creyó el pelotu, hola, soy el zorro guacho, shushushushushu fuera 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 zorro guacho a romper pelotas a otro lado, mierda está entrando freddy, hola fredorcio soy tu amigo fredorcio, acá no hay ningún chabón, tenés razón, chau, jajajajaja que piola que se la creyó, hola boludo como te va, ay la puta madre ahora apareció toy pollito, digo digo digo, hola soy fredorcio, bueno a la mierda lo de la voz de pito al fin y al cabo me pude poner a tiempo la máscara, que piola que se las tomó, bueno por el momento nos está yendo de puta madre en esta noche 5 de fight night at freddy's 2, si, volvió el hincha pelotas de fredorcio, pero yo estoy atento por si se llega a mover para después ponerme la máscara y pelotudearlo, jajajaja el chabón lo redecía en voz alta, mierda se están moviendo, máscara máscara máscara, ejem ejem ejem, no me cagues a palos fredorcio, soy otro chabón al igual que usted, que cosa de locos hemos podido superar la noche a la primera, bueno, a ver que me darán de regalito, algo grosso por favor, vamos carajo un muñeco de fanta in zorro guacho, que piola que esta vez no me estoy comiendo los muñecos accidentalmente, conejito glitchoso no me mires con esa cara, me da salto cagazo, más con el filtro loco, bueno, y ahora, que carajos, marchito, porque el segundo nivel se llama marchito, epa, que es esto, ahora tenemos una palanca, que hacemos, la dejamos en el medio, la ponemos al máximo como unos kamikazes, bueno lo primero que voy a hacer es dejarlo en el medio, tampoco quiero que nos vayamos al carajo, pero si nos llega a resultar bastante fácil, lo jugaremos de nuevo con la dificultad al máximo, es momento de entrar al segundo nivel, que lástima yo quería que Smeiden lo pusiera al mango, pero en fin no importa, o la gente acá me tienen otra vez, ahora me toca a mi manejar esto, hora de completar este nivel que por alguna extraña razón se llama marchito, che loco pero que mierda le pasó a la oficina, de noche loca pasamos a noche super siniestra, no tengo idea, pero bueno me centraré en que no se me vaya a la mierda la caja de música, que es eso, un momento quien se está acercando, toy conejo sos vos, mierda 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 no lo puedo creer, es el conejo hecho pomada, ahora ya sabemos por qué el nivel se llama marchito, se refiere a los animatrónicos hechos pomada, atención sherer que van a aparecer en esta noche, esto va a ser una cosa de locos, epa, desapareció, bueno a lo mejor se las tomó, por las dudas estate atento, por si llega a aparecer de golpe en la oficina, creo que había que ponerse la máscara para evitar que nos rompa el ojetex, hola soy el zorruacho, apareció el zorruacho, shu 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 fuera fuera zorruacho a romper pelotas a otro lado, excelente se las tomó, quien es ese, ah, bueno esta vez si apareció el toy conejo, por lo tanto los animatrónicos juguetes seguirán apareciendo, que 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 a la mierda loco apareció el conejo hecho mierda, tenés razón de donde carajo salió ese chabón, bueno por suerte te pudiste poner la cámara a tiempo, perdón, la máscara a tiempo, epa, el pibe de los globos, fuera fuera pibe de los globos hincha pelotas, anda a joder a otro lado, concha de la lora aparecieron ambos fredys, tanto el juguete como el hecho pomada, jajajajaja un momento estoy flasheando colores o ambos osos se buguearon, bancala me echa, apareció el conejo juguete, si, uno está encima del otro, te imaginas que entren a la oficina al mismo tiempo, si llega a pasar eso me voy a volver re loco, cuidado sherer que freddy y bonnie hechos pomada están en el pasillo, tranquilo que tengo mucho cuidado, uf la puta madre apareció el conejo hecho pomada, excelente, mierda entró el pollito a mi oficina, bueno, segundo intento de esta noche 6, ahora diego está manejando el jueguito, por cierto también estamos manejando el juego con el teclado, muchos nos recomendaron hacerlo, ya que dijeron que usar el teclado junto con el mouse en este juego es super útil, tranquilos amiguitos y amiguitas ahora es mi turno, intentaré completar este nivel raro que se llama marchito, el conejo hecho pomada si que me da alto cagazo, menos mal que se las tomo, esa cagadera ocurrió ya que largué la máscara accidentalmente cuando entró el pollito hecho mierda, chesherer te has dado cuenta que diego hasta ahora no se comió ningún jamsker, epa epa epa, tenés razón, a la mierda todo pongámoslo nervioso, nooooooo, cuidado diego, cuidado diego golden freddy está atrás tuyo, mentira, golden freddy no está en el juego, eso no se sabe todavía, aparte si apareció ese oso extraño en las cámaras del fight night sad freddy su, no puede pasar cualquier cosa, guarda guarda chabón guarda, date la vuelta ya mismo, ni en pedo me daré vuelta ya que otro animaforro me puede cagar, animaforro, jajajaja excelente apodo le diste a los animatrónicos, cuidado diego, guarda diego, guaaaa, 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 uf 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 uf, tranquilo diego tranquilo evita que estos chabones te vuelvan loco, guaaaa, por favor no me pongan nervioso, por favor mi invicto tiene que seguir en pie, no me vean con esa cara animatrónicos hechos pomada, me dan mucho cagazo, no falta mucho para las 6 de la mañana, vamos que se puede, uf carajos y que estoy zafando de los animatrónicos como un campeón, a la mierda apareció el pollito hecho pomada, menos mal que no me asustó al igual que Scherer, ¿Qué hora es? 5 de la madrugada, vamos relojito pasa a las 6 de la mañana por favor, guacho 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 no lo puedo creer llegué a las 6 de la mañana, siiii. Juajua 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 excelente trabajo Diego, bueno a ver que nos toca de regalito, otra golosina, no se que carajo es esto pero me la comeré igual. ¡Gracias por ver el video!